vamos a ver estas ovejas están aquí en tierra en terraje entre pastos y aquí fijaros aquí esto es un valle todavía se conserva verde y aunque esté grabando las estoy mirando no estoy mirando el móvil por eso otra vez apunto para otro lado qué pasa amiga estas marchan bien qué pena que no haya aguantado un poco más el verdecillo se nos ha metido aquí el verano de golpe vamos eso que ahora de momento no está haciendo mucho calor lo hará porque lo hará os anima a todos los que veis mis vídeos y os gusta que le deis al like y que si podéis compartirlo en redes sociales que se vea un poco más la faena que hacemos la gente del campo a mí me gustaría hacer los vídeos la verdad un poco un poco más tranquilo y a salir salir yo haciendo las digamos las labores del campo lo que pasa que claro como estoy solo tampoco me puedo permitir todo el día está para arriba y por abajo en el trípode entonces voy grabando a trozos pero vamos más o menos lo que seguís el canal veis la evolución de los vídeos aunque no veáis la faena de todos ya sabéis a lo que me refiero habrá gente nueva que no pero bueno hay más vídeos por abajo que los podéis ver voy a ver esto a charca que esto se suele secar pero este año tiene bastante agua como canta la chicharra esto está verde citó este año va a tener muchos pibos a la retama porque tienen flores aquí todavía hay pipos secos del año pasado si lo veis esto luego se lo comen las ovejas esto muy bueno para las ovejas luego ya os he dicho muchas veces que el pasto de la retama no es bueno porque se chupa todas las propiedades digamos lo que viene siendo la planta hay los cardos como se nota la temperatura no es que haga calor si está apretando un poco el sol pero aquí en este valle ahora mismo está más fresquito voy que vengo ahora de ver las vacas esas de el lote de vacas negras y me voy a la finca es donde quita ya los corderos a atenderlo qué bonita están recién pelas y con su hierro puesto luego esta finca de retama desgastan mucho el hierro porque como van raspando este año se ven muy pocas chicharras bueno pues nada pues ya sabéis mucha alegría mucho ánimo y actitud que la actitud es lo que cuenta que sepáis que no hay problemas que no se pueden solucionar lo único que no se puede solucionar son los problemas de salud los demás son pasajeros y hay que mirar la vida con positividad alegrarse de lo que uno tiene de la gente que le rodea de verdad y siempre lucha y tira para adelante que todo en esta vida tiene solución menos problemas de salud así es que ya sabéis siempre con mucha fuerza y mucho ánimo a toda la gente un abrazo